Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Continuando por las tierras de Silver Rise Hoy os traigo el lance de 5 diamantes abatidos en dicha reserva Y sin más preámbulo, comenzamos Berrendo o Antílope Americano Nos encontramos en la zona de prospección en el lago Vamos a mirar por los prismáticos Que va perfectamente conmigo Vamos a ver Mira, ahí tenemos un berrendo nivel 5 Está muy largo, así que nos vamos a ir acercando poco a poco Hasta alcanzar una buena distancia Escuchamos una llamada de advertencia Estamos muy largo y a ver si podemos acercarnos a ciento y pico metros o así Para poder hacer el lance Está tranquilito el animal comiendo Vamos avanzando La verdad que el aire no nos va a molestar Nos vamos a agachar para avanzar más despacito Y ahí vemos un pavo Y ahí tenemos a nuestro berrendo Marca una puntuación muy alta máxima Así que despacito, despacito Nos vamos acercando No haciendo ruido Os recomiendo que nunca corréis Cuando vayáis cazando Porque cada vez que corremos Aumenta el nivel de ruido Los animales se ponen alerta Y al final acaban oyendo En varias partidas multiquetadas con otros jugadores Que estaban empezando Siempre se los recomiendo No correr nunca Utilizar mucho repelente de olor Vamos a abrir la distancia De buena Eso no corre nunca Utilizar repelente de olor Y paciencia Sobre todo paciencia Conocer bien la reserva Los hábitats Mirar las guías que podáis encontrar Tanto en Steam Como en The Hunter España En el foro Que tiene muy buenas guías Preguntar a otros jugadores Y paciencia Paciencia Y al final se ve el resultado Yo al principio podía tirarme horas Sin cazar un animal Hasta que empecé a ver las guías Y poco a poco Pues fui cogiendo confianza Y conociendo el juego Y después ya de dos años Pues la verdad que No se me da mal Ya estamos acercándonos A ver si pasamos estos Estos arbustos Que nos están ocultando Vemos el pavo Y vemos el berrendo Ahí está calmado Escuchamos llamadas de apareamiento A plarretero tenemos aquí A nuestro lado Vamos a ver 200 metros Un poquito más cerca Nos vamos a acercar un poquito más A ver la distancia que tenemos ahora Ya estamos en los cinti y pico Venga vamos a acercarnos un poquito más Para hacer un buen lance Con la mira calibrada A 150 metros Se le ha bajado a PRT la amistad Pero bueno Ahora nos vamos a centrar En nuestro berrendo Ya estamos llegando A una distancia Más o menos óptima Yo creo que ya mismo Vamos a hacer el lance Vamos a medir de ir otra vez Con el telemetro Si yo creo que ya Ya es una buena distancia Vaya si nos está moviendo el animal Se nos ha puesto a caminar Pues nada Vamos a hacer el lance Calibramos a 150 metros Vemos que se ha parado allí el animal Y disparamos Le hemos impactado en un cortado Ya le hemos tocado el pulmón Sale corriendo Pero no Ya le ha caído muerto Y ahora solo nos resta Y a recogerlo Venga perrete Vaya que está inactivo el perrete Pero bueno Sacamos nuestro GPS Veamos la presión cinegética Venga perrete 20 Ya se viene el perrete con nosotros Ahora si que no nos importa correr Puesto que ya hemos abatido el animal Aunque si hubiéramos ido andando Tampoco pasa nada Tardaríamos más Y su salir a otro animal Podríamos hacer el lance Pero en este caso Ha sido nivel 5 Posible diamante o troll Ahora lo veremos Pues no nos importa El ir corriendo Vamos a tirar perrete que lo busque Más o menos ya estamos a una distancia óptima Para que lo pueda encontrar Perrete ya estamos siguiendo El resto de la sangre Nosotros nos guiamos por el GPS A la antigua sanza Antes de que se vea el perro Ya vemos allí el contorno social Y vamos a ver que puntuación nos arroja Vemos el sangrado Un sangrado muy bueno O sea hemos tocado pulmón O doble pulmón En este caso yo creo que pulmón Puesto que ha salido corriendo un poco Si no Bueno nos saldremos de duda ahora mismo Ya vemos aquí Vamos a ver la puntuación Un diamante 104 con 60 Magnífica puntuación Yo creo que es el berrendo más Más grande que he cazado Madre mía que cuerna tiene Que cuerna tiene Para tener este diamanto Y ahora lo desecamos Y os pondré el mapa Para que veáis en la zona Que ha sido abatido Aquí en la prospección en el lago Lo veis en esta zona ha sido abatido Y vamos a continuar con la caza Rocky Mountain Goat O cabra de las rocosas Vamos a mirar por los prismáticos A ver que encontramos Mira ahí vemos una cabra Mira un nivel 5 Cogemos nuestro 30-06 Apuntamos A ver si podemos apuntar bien Contenemos respiración y Va y se me va Ahora Disparamos Doble pulmón Muerte rápida Ha sido un muy buen disparo Os voy a poner el mapa Ahora para que veáis Donde ha sido En el lago de Lona Island Ahí en el centro Debajo de dos hermanas Y vamos Vamos a ir para allá Vamos corriendo El perrete viene a nuestro lado Y a ver que puntuación Nos arroja Nuestra cabra La verdad que es una cabra Bonita Extraña Con esos cuernos Estamos acostumbrados A verla A nuestros íbices O O la cabra salvaje La verdad que esta cabra Es Tiene más pinta De la cornamenta De antílope Que de cabra Pero Es un animal bonito Y luego hay que reconocerlo Que queda muy bien Disecado En el La zona de trofeos Vamos a decir A perrete que vaya A buscarlo Ya está buscando la sangre Nosotros nos seguimos Guiando por nuestro GPS No lo encuentra Ha sido un disparo largo A doscientos y pico metros Escuchamos Hay una llamada De advertencia De otra cabra Pero ya vemos El contorno Océan Y vamos a A recoger el animal Y saldremos de duda De la puntuación Que Que tiene Vemos el sangrado Sangrado perfecto Vamos a ver Si efectivamente Doble pulmón Un diamante Ciento doce con diez No está mal El animal La verdad Que tiene una Una expresión Muy simpática Vamos a disecar Nuestro animal Y habrá que Felicitar A perrete Lo lojemos Un poquito Y continuaremos Con la caza Aquí en Silver Puma O león De montaña Estamos llegando Al lago De central De tierra De pumas Vamos a mirar Mira ahí vemos Un puma Mira un legendario Un legendario Cogemos nuestro 30-06 Calibramos la distancia Se nos tira Y disparamos Disparamos A ver Bien Doble disparo Muerta asegurada La primera Yo creo que Lo hemos dado En un pulmón Pero la segunda Ha sido En un pulmón Recargamos Y decimos A perrete Que se venga Con nosotros Que ya mismo Nos va a empezar A gruñir Vamos a mirar A ver si hubiera Algún animal En la orilla Del lago Que no haya Nos haya espantado Pero no encontramos Nada Vamos a seguir Mirando Ya vemos Allí a nuestro Puma batido No quería Que eran unos pájaros Volando Y me he acordado Que aquí No hay gansos Ni ave voladoras Ni patos Venga Espérate Búscame Lo que estamos Cerquita Y a perrete Nos va siguiendo Nuestro rastro Aunque vemos El contorno Hacían ahí enfrente Y vamos a ver La puntuación Que nos arroja Seguimos mirando Por si pudiéramos Hacer un lance De algún De algún Nelco O un tiervo De Tiervo Mulo Que pueda haber Por aquí Bueno Vamos a ver Un diamante 3940 La verdad Es que es un imán Muy bonito Si Vemos los dos impactos Cualquiera de los dos Hubiera sido mortal Lo disecamos Y os pondré el mapa Para que veáis aquí En el lago de tierra De pumas Una muy buena zona De pumas Junto con Dos herbatillos Seguimos mirando Y si no encontramos Nada Pues Continuaremos Con la caza Aquí En la reserva Del Silver Reich Pavo salvaje Hemos escuchado Glutear a un pavo Vamos a sacar La escopeta Mira Ahí tenemos uno Y disparamos Vamos a ver Si hubiera algún otro Seguimos Con Con la escopeta No vemos nada Que salga volando Así que vamos A recogerlo A ver Que puntuación Nos arroja Nuestro pavo Aquí en esta zona La verdad Que Abundan los pavos Pero es complicadito Por la vegetación Vamos a ver Un diamante 460 Un diamante justito Pero Un diamante A fin de cuentas Os voy a poner El mapa Para que veáis la zona Aquí Al norte De la prospección En el lago Escuchamos Una llamada De bisonte Y continuamos Con la caza Bihon ship Borrego cimarrón O muflón americano Nos hemos venido A dos cervatillos Vamos a mirar En el lago Ahí vemos Un animal Mira Ahí tenemos Un 5 media Hay varios muflones Vamos a recargar Vamos a mirar Uno Mira Allí lo tenemos Allí lo tenemos Qué animal Más bonito Y disparamos Muerte Doble pulmón Seguramente Vamos a ver Si podemos hacer Otro lance Ese es Vale Hemos fallado Estábamos viendo Y hemos fallado Y ese también Hemos fallado Así que vamos A recoger A nuestro muflón americano Que quiero comentaros Que el otro día Hablando con un Con un amiguete mío Que vive en Denver Me he enterado Que allí No le llaman Muflón americano Sino borrego Cimarron O carnero De las rocosas Me estuvo explicando Que ese nombre Se lo pusieron Los conquistadores españoles Cuando Cuando llegaron Por aquellos Lares De hecho Colorado Como comprenderéis Es un nombre español Y se llama así El estado Por el río Colorado Que es una tierra rojiza Todo el cañón Y el río Al llevar partículas De tierra rojiza Pues sus aguas Son rojas Bueno Ya estamos llegando Le hemos dicho A Perrete Que vaya a buscarlo Sale como una Como una bala Vemos ahí El trípode Que tengo puesto Para cuando venga Aquí a cazar Que es una muy buena Zona de caza Ahí vemos Un nivel 3 Otro La verdad No voy a hacer ese lance Voy a recoger A nuestro A nuestro animal Que cornamenta Tiene más bonita Por Dios Un diamante 172 con 80 Una puntuación Muy muy alta No es de la más alta Pero es una puntuación Muy bonita Y que cornamenta Retorcida Tiene nuestro animal Así que vamos A disecarlo Y os pondré Al mapa Donde ha sido abatido Aquí en En 12 batillos Veis justamente Al lado del lago Donde tengo puesto El trípode Y yo creo Que por hoy Ya es suficiente La caza Si te ha gustado El vídeo Dale like Y suscríbete A mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video